bueno pues aquí aquí están las últimas rampas de los cejón un 31 de enero no me he encontrado a nadie de momento vamos la verdad que claro siendo lunes pues está precioso hace un día muy muy bonito y eso pues unos 100 metros me quedan para llegar a la cumbre venga nos vemos arriba bueno pues aquí estamos en la cima de los cejón la verdad que hace un día precioso no es fácil no es fácil encontrar un día así y oye con las tablas desde valverde hasta la misma cima hay bastantes piedras por aquí en este último trozo vamos que esquiando no voy a bajar no voy a bajar el primer trozo pero luego tengo una esquiada guapísima por ahí abajo pues eso que no es fácil pillar el ocejón con esta nieve y este sol claro que hoy es hoy es lunes y además no he visto no he visto huella de persona humana por ninguna parte hoy es lunes 31 de enero de 2011 voy a ver si se rayó un poquillo las tablas porque me voy hundiendo hasta la cintura casi con qué no me la voy a poner aquí ya a ver qué pasa hay bastante nieve pero también bastantes piedras pues venga hasta ahora segundo intento vamos a ver antes ha sido inviable me he metido dos leches que no veas ahora vamos a ver si es posible es que la nieve está muy blanda y aquí hay bastante pero pero también voy tocando piedras todo el rato bueno venga voy a voy a ver qué pasa segundo intento bueno pues allá voy bueno bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos pillando eso es eso es ahí estamos ahí estamos bueno aquí la nieve está de flipar bueno 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 qué bueno qué bueno qué bueno ahí vamos pillando sí señor vaya bajadita que nos estamos currando del oce y casi casi bueno mira casi no voy a sacar las caídas vale venga hasta ahora pedazo de esquiada hasta aquí justo hasta aquí porque vamos esto ya es penar un poco está esto demasiado demasiado blando bueno que me bajo andando ya vamos que que ya vale venga pues nos vemos en el coche yo creo la esquiada ha sido nieve profunda toquín piedra un poquillo aquí pero bueno qué lindo paisaje verdad pues nada ya voy por por las últimas pateadas por encima de la cascada más o menos de valverde esta es la ruta lo cejón por valverde de los arroyos y luego os diré lo que he tardado como veis pues no me ha pasado no ha pasado como como a miso que claro que si subido que si no subido a la cima una grabación de vídeo claro que a 8000 metros las cámaras deben de funcionar de aquella manera pues eso que me bajo ya para abajo para abajo si me anda que se me bajara para arriba y a ver si me como un bocadillete o algo en el coche que el avituallamiento de momento una naranja y poco más chao chao no os lo vais a creer me acabo de encontrar a otra persona humana que va a subir ahora a la cumbre yo creo que va un poco tarde pero bueno conociéndose el camino y eso se le hace de noche fijo bueno bueno ahora ha preferido dormir digo yo pues yo me voy para abajo hasta ahora bueno pues estamos en casita esto es la excursión pues cinco horas y media han sido más o menos pero bueno eso echando fotos y muy satisfactorio os lo recomiendo un saludo para todos esos televidentes de BeguadaTV.com chao beguadatv.com